¿Una revistita, Keko? Eh, sí. ¿El de esta semana? ¿Y el especial bodas? No. De bodas estoy un poquito hasta el... Bueno, ¿y tú cómo estás? Nerviosillo. Nerviosa la madre y la hija. La cachofa. Ayer me encontré un alónimo en el gozón. Decía que tenía el informe de aguas y me exigían tres millones de euros que tengo que depositar en una taquilla. Tener tantos enemigos un día nos va a traer un susto. Está todo controlado, ¿vale? Si Luca da el siquiero y se va a México, acabará mi prisión. Pepa. Ay, el señor nos perdone, Dios mío. Ay, ¿cuál estás? Qué hambre tengo. Esto es una fórmula mágica que han inventado los chinos para que sus enemigos hablen. Me la da un doctor, amigo mío. Abuela. Doctor, doctor. No era médico, Pepa. Era jardinero. ¿A qué dejé la mate? Mientes. Cuando me acuerdo de la noche. Será mejor que empecemos con la boda. ¡Cuidado! ¡Ay, hijo de la gran... Pero si tú no fumas, nena. Hoy sí, Juana. Hoy fumamos todas. Hoy. 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 Gracias.